Muy bien, continuamos con la serie de ejercicios de tu tarea, de ley de exponentes, el tema que estamos trabajando. Bien, en esta pregunta, si tú lees, analizas bien, mis queridos estudiantes, aquí te está preguntando, haya el exponente final. ¿Ok? Listo. Entonces, si dice, haya el exponente final, vamos a hacer la siguiente estrategia. Bueno, las raíces se van a convertir en exponentes. Entonces, aquí el fantasmita 1, debajo vendría 2 y desaparecería la raíz. Aquí debajo de 2 viene 3 y desaparecería la raíz. Debajo de 3 viene 4 y desaparecería la raíz. Ten en cuenta que estos números están viniendo, y aquí el fantasmita 2 como denominadores. Correcto. Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver, aquí sería x elevado al exponente 1 medio. Allá. Aquí tendríamos x elevado a 2 tercios. Allá. x elevado a 3 cuartos. Allá. Listo. Entonces, el criterio básico se coloca en la misma base y se suman los exponentes. Allá. No sean chistosos calichines. Ya. Correcto. Entonces, desarrollando esa suma de fracciones. Un ratito. Aquí se me ha... Este... Se está bajando el x, ¿no? Ya se está durmiendo. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos la suma. Estamos hablando que estos exponentes, estas fracciones, se van a sumar. Muy bien. Desarrollando esa suma de fracciones, tendríamos entonces aquí. El mismo denominador que estamos hablando tiene que ser 12. Y arriba tendríamos 6 más 8 más 9. Esto ya hemos aprendido homogeneizando. Ok. A ver, vamos por aquí entonces. Tendríamos e va a ser igual a x. Y si sumamos arriba todos los numeradores, tendríamos 23. ¿Correcto? Y aquí abajo nos está quedando 12. ¿Correcto? Ahora, la pregunta era hallar el exponente final. El exponente vendría a ser 23 doceavos. Y esa vendría a ser la respuesta. Entonces, la respuesta porque pide el exponente final. Sería 23 doceavos. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?